Ibiza Global TV TIE hola muy buenas tardes bienvenida bienvenido a secuencias hoy especial freaks play vinal con la sesión de javi muñoz a javi lo podemos escuchar todos los miércoles hasta ahora de 7 a 8 de la tarde sesiones con música muy exclusiva el solo pincha con vinilos y además pasan muchas horas buscando música con un resultado siempre en su sesión es exquisito solo tenemos que escuchar cómo empieza su sesión que bien suena esto recibo un saludo de quien te habla tony moreno vamos a escuchar y a disfrutar al máximo esta sesión de javi muñoz especial freaks play vinal a a a a a Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ibiza Global Radio. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete. 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 Un saludo no era muy bueno, pero al sonar tan bien lo ponías. Es verdad. Totalmente, sí. Bueno, quiero decir que este sábado estoy en el 107 con DJ Oliver. Vamos a hacer una fiesta. A lo mejor mensual, depende. Así que espero veros este sábado, con Uitif también. Venga. Me paso un rato. N7. En Marín Botafog. ¿Donde? Marín Botafog. Perfecto. Gracias. ¡Gracias! 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 el sonido que nos está pinchando Javi Muñoz, temas míticos. Javi, esto también tiene un tiempo, ¿no? No, es de nuevo. ¿Ah, no? Este es de nuevo. Es una remexla de diálogo. El tema es antiguo, pero es una remexla nueva. Ah, vale. El tema es de Villalobos, es una remexla de... El tema es de Villalobos, el original. Es de Butch Remix. De Butch Remix. El tema es de Villalobos. 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 Villalobos. El tema es de Villalobos. Villalobos. El tema es de Villalobos. 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 El tema es de Villalobos. 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 ¡Chau! ¡Hasta luego! Viva 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 V Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.